Empresaria, emprendedora, exitosa, y bueno, Catalina, estamos felices de tenerte acá. Ya puedes activar tu micrófono, tu cámara, y bueno, el escenario, la tarima virtual es toda tuya. Hola, José, gracias por esa presentación, gracias por esa edificación, para mí es de gran felicidad por estar hablando acá con ustedes, por estar compartiendo un poquito de lo que ha sido mi recorrido en este tema de hacer negocios, y pues como lo decía José, pues era una niña cuando me presentaron en este negocio, tenía 19 años, y la verdad, cuando me di cuenta que hacer negocios no tiene nada que ver con la edad, ni mucho menos con la experiencia trabajando, me di cuenta que yo podía generar ingresos desde muy, muy joven. Y gracias a esto, pues me he permitido tener una calidad de vida diferente, me he permitido poder construir la vida de la cual yo no quiero escapar. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecerles también, además de a José, por esa presentación tan bonita, a Camila y a Heidi, que son nuestros diamantes, a José y a Nelly, a Nelson y a Jennifer, a William y a Pati, y pues a Nelson y a Etsy, porque pues ellos fueron los encargados de invitarme acá a compartir con ustedes esta noche, y pues bueno, es una gran responsabilidad. Entonces, bueno, entremos en materia. A mí me presentan este negocio cuando yo tenía como 19 años, y yo no comencé un negocio porque mis papás me lo habían heredado, yo no soy hija de papi y mami, a mí no me lo mostraron así, yo tenía muchas ganas de entrar a la universidad, pues de seguir estudiando, mis papás estaban en una crisis económica, y a veces cuando a uno le presentan y es todo para ti invitado a una oportunidad como esta, uno se cierra mucho, pero uno todas las noches le está pidiendo a Dios una nueva oportunidad para generar ingresos, uno todas las noches le está pidiendo al que crea, pues una nueva manera, pues de tener mayores ingresos para tener una mayor calidad de vida o más de tiempo. Entonces tú que estás acá, felicitaciones porque hasta ahora podrías estar viendo una noticia, podrías estar viendo una novela, pero si estás acá es porque estás en busca de oportunidades. Y si una niña a los 19 años, que ahora tiene 23, lo pudo hacer, pues tú también lo vas a poder hacer. Entonces como les venía contando, yo empecé este negocio simplemente porque quería estudiar, porque no quería cambiarme de universidad, porque necesitaba 8 millones o 9 millones para pagar el semestre, y yo sabía que había algo, y uno como joven a veces cree que es que, y le tienen mucho en la cabeza, o lo colocan a uno mucho en la cabeza, que la única forma de generar dinero, pues es trabajando, entregando hojas de vida y regalando el tiempo. Entonces, cuando me presentan esta oportunidad que yo te vengo a contar hoy, yo digo, bueno, tiene mucha lógica y si la desarrollo de manera profesional, pues muy probablemente me va a funcionar. Y ahorita, pues más adelante van a ver, pues como los resultados y esto. Para esto yo les hice una presentación. Entonces, me confirman por favor en el chat si se ve, confirmenme si se ve por favor en el chat. Listo, gracias, ahí se ve. Y yo la titulé Aprendiendo a emprender. Miren, si bien es cierto, a veces creíamos hace 2, 3 años, que el emprender eran para personas ambiciosas, para personas que querían más. Ahora, emprender es casi una obligación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque miren, yo les voy a compartir este tipo de noticias que a mí me parecen muy tristes, con las cuales yo me levanto todos los días, con las cuales mi abuela prende el televisor y siempre están hablando. Y es que en Colombia acumula en el 2022 la inflación más alta de este siglo. Es decir, las cosas están subiendo de precio y uno sigue ganando lo mismo. En estos días estaba escuchando, claro, las cosas están más costosas y uno sigue ganando lo mismo con su trabajo, sigue ganando el mismo salario. Entonces, pues, si antes iba a la tienda y compraba algo con 5.000, ahora, digamos, con 5.000 podía comprar 3 cosas. Ahora con 5.000 puedo comprar solo una cosa. Entonces, nos enfocamos en que es culpa de los que están arriba, que es culpa del vecino, que es culpa del pepito, pero en vez de echarle la culpa a otras personas, necesitas emprender. O sea, necesitas buscar nueva solución, necesitas ganar más dinero de manera diferente, necesitas ganar dinero de otra manera. Y esto es lo que nosotros hacemos. Esa es la idea que nosotros hacemos. Emprendemos para generar un ingreso adicional que a largo tiempo se va a convertir en tu ingreso completo. Pero, miren la otra noticia. El 37.3% de los pobres de Colombia comen dos veces al día, según el dato. Y así estaba yo en un momento. Cuando yo decido empezar a hacer este negocio de manera profesional, como les estaba contando, mi familia estaba en crisis. Y, pues, desayudábamos o comíamos o almorzábamos o comíamos. Y luego se me ocurrió la grandiosa idea de independizarme e irme a vivir con mi novia en ese momento, que ahora es mi esposo. Y también comíamos dos veces al día. O sea, comíamos como a las 11 de la mañana para no sentir hambre entre la madrugada y el almuerzo. Y también comíamos como a las 6 de la tarde, pues, para no sentir como tanta hambre. Entonces, yo digo, claro, es que muchas personas también pueden estar pasando por esa situación donde es que no hay dinero, donde no hay para comer, donde no hay para colocar a los niños en el colegio que quieran. Miren, acá en Bucuramanga, que es donde yo vivo, estaba el mejor colegio, que se llamaba La Quinta del Puente. La Quinta del Puente cerró por falta de alumnos. Y no precisamente porque los niños dijeran, no, no quiero ir a estudiar, no, sino porque los papás no tenían con qué pagar. Ahora pregúntate tú si eres papá, ¿tú tienes a tus hijos estudiando en el colegio que quieres o en el que te toca? ¿Tú tienes a tus hijos estudiando en el colegio que en verdad anhelarías o en el que barro porque es el que te queda cerca y porque no tienes que pagar una matrícula costosa? Y eso me hace recordar mucho cuando yo estaba pequeña, porque para los de Bogotá, imagínense, yo vivía en el norte. Yo vivía súper chévere, una vida súper bien. Mis papás, pues, estaban en una situación económica chévere. Y luego mis papás se separaron. Y pasé de vivir en el norte a vivir en Suba, por allá, súper recóndito, o sea, algo súper, súper lejos. Ni siquiera era Suba, era más allá de Suba. Entonces, claro, cambié las perspectivas y me di cuenta que el tener plata daba cierta comodidad y el no tenerlo, pues, también generaba mucha incomodidad. Y ahí es donde yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Desde muy chiquita tengo que ayudarle a mi mamá, porque mi mamá no compartía, pues, tanto tiempo conmigo. Pregúntate tú que estás acá. ¿Cuánto tiempo compartes con tus hijos? ¿Por qué deberías emprender? Por cosas como estas. Yo estoy segura, Catalina, que si yo no hubiera conocido esta oportunidad, yo sería una más de esta estadística que tendría que esperar hasta los 57 años para poder jubilarme y para poder vivir la vida de mis sueños. Para poder descansar cuando yo quisiera. Para poder hacer lo que realmente a mí me gusta. Para poder cumplir lo que yo tanto había soñado. Y para los hombres es más largo, es hasta los 62 años. Hay mucha gente que trabaja toda la vida y que se va, o sea, se muere. Y no cumplió sus metas, no cumplió sus sueños, no hizo muchas cosas. Ahora, miren lo que dice la segunda parte. Con 10 millones mensuales, usted pertenece al 10% más rico de la comisión. Y ahora que yo estoy en un lugar, o sea, en una zona donde veo un poco más el dinero, donde tengo una relación más positiva con el dinero, yo digo, es que 10 millones no te hacen rico. Pero según las noticias, 10 millones a usted lo hacen el 10% rico, parte del 10% más rico de la población. Y así es como siempre nos están hablando. Diciéndonos que 10 millones son muchos, que un millón es mucho, que el sueldo no alcanza, que el dinero no alcanza, que es culpa de este y es culpa de este. Miren lo último. Y se los digo como psicóloga, el último enunciado. 68% de los trabajadores sufren de estrés y ansiedad según una encuesta. Pero adivinen qué le pasa a esos trabajadores. Tienen que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque necesitan el dinero. Por eso deberías emprender. Porque si estás cansado de tu trabajo, pues podrías emprender, ganar más dinero y poder cumplir esas necesidades básicas. En su momento yo emprendí porque tenía literalmente hambre, porque quería llenar mi dinero, porque quería pagarme la universidad. ¿Tú por qué emprenderías? Y ni siquiera como te estaba diciendo, ni siquiera porque quisieras y fuera una opción, sino porque ya es una obligación. Ya tú sabes que las cosas pues han aumentado de precio, pues entonces gana más. Ponle a tu bolsillo un ingreso adicional. Por eso deberías emprender. Y miren esto tan chévere. Yo estudié psicología y yo cuando empecé a estudiar, yo seguí simple y sencillamente porque me gustaba. Más no porque me podían apagar. No sé acá cuántos son psicólogos y esa es la realidad de un psicólogo. Es triste, pero es cierto. A un psicólogo normalmente no le pagan más de 2 millones de pesos. A un psicólogo recién graduado, como yo a los 23 años, por ahí le pagan un salario mínimo. Y un salario mínimo en una familia. Yo en estos días estaba haciendo cuentas y yo decía, súper, eso es cómo pueden sobrevivir. Porque tienen que pagar transporte, tienen que pagar servicios, tienen que pagar alimentación, tienen que pagar lo que decía. Esta es una oportunidad que te va a permitir tener un ingreso adicional para esas cosas tan básicas. Ahora nos están pagando con autoestima. Si tú estás acá escuchando y eres joven o por la edad que tengas, ahora pagan con autoestima. Porque a ti te pueden pagar un salario mínimo. Pero a ti te dicen, bueno, Catalina, tienes que limpiar los computadores. Y tu función es limpiar los computadores. Pero entonces me ponen un letrero acá con una gorra o con lo que sea, una escarapela que dice, gerente general de aseo de máquinas virtuales. Entonces, claro, soy la gerente general de aseo de máquinas virtuales, de aseo de máquinas. Pero en realidad tengo que limpiar un computador. Ahora nos paga la punta de autoestima. Tú puedes ser, no sé, el encargado de abrir y cerrar la puerta en un lugar, en un local. Pero a ti te dicen, tú eres el director de entrada y salida de tal sección. Ahora pagan la punta de autoestima. Entonces, claro, uno se siente importante, uno dice, es que yo no puedo dejar mi trabajo porque es que yo soy la gerente general de aseo de máquinas virtuales. Cuando en realidad simplemente estoy diciendo que no me guste. Entonces piensa por un momento si lo que estás haciendo te va a llevar a la vida que realmente quieres. Si lo que estás haciendo va a cumplir tus necesidades básicas. Si lo que estás haciendo y conozco a mucha gente que vive su mes a mes que le pagan el 15 y el 16 no tiene dinero. Que le pagan el 31 y el primer que no tiene dinero. Y es muy triste porque no ahorramos, no paseamos, no invertimos, no tenemos más dinero, no le ayudamos a más personas a tener más dinero. Esta es una oportunidad que nos permite cambiar esa realidad en la que vivimos. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. Gracias a eso, a los cambios digitales. Todos nos hemos dado cuenta que la parte digital es la parte que ahora está moviendo el mundo. Si tú tienes un negocio tradicional y no estás en la internet, no estás haciendo nada. Les voy a colocar un ejemplo. Mi suegro tiene negocios de comida rápida, pero él no se le hizo por los cambios. lastimosamente, él no se ha querido adaptar a los cambios digitales. Entonces, no ha invertido como en tiempo en colocar en Instagram, en tener una plataforma o algo así. Y poco a poquito, él ha visto cómo se han ido disminuyendo sus ventas y cómo el negocio poquito a poquito se les ha acabado. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que cambiar con el cambio o si no, el cambio te cambia. Fácil. Entonces, tú ahora tienes que entender que todo, absolutamente todo se maneja por medio de la digitalización. Por ejemplo, los servicios, yo hace rato no vi una fila de la ESA de la producta para ir a pagar un servicio. Simplemente transfiero y ya. Les voy a poner más ejemplos. Por ejemplo, Instagram es la compañía más valiosa y no vende cámaras. Uber es la compañía de transporte más grande del mundo y no posee vehículos. Amazon es la tienda más grande del mundo y no tiene sucursales. O sea, imagínense, es una tienda en la más grande del mundo, una de las que más factura pero no tiene sucursales. Re loco, ¿no? Adicionalmente a esto, miren a Facebook. Facebook es el más grande influenciador mediático y no crea contenido. Y yo creo que acá todos de todas las generaciones tenemos Facebook. Y a veces creemos que estar viendo en Facebook subiendo y bajando pues nos va a dar dinero cuando no. Si tú tienes un celular smartphone, o sea, si tú tienes un celular inteligente y no le estás sacando dinero, el único inteligente ahí es tu celular. O sea, si tú tienes un celular y no estás ganando dinero por medio de él y se supone que es un celular inteligente, ahí es el único inteligente de tu celular. Sácale provecho a eso. Netflix. ¿Cuántos de ustedes en pandemia fueron así? Apuesto que ninguno, pues porque los cines estaban cerrados, ¿cierto? Pero, ¿cuántos de ustedes vieron películas en pandemia? Muchos. Simplemente porque había Netflix, porque había Disney, porque había HBO, porque habían plataformas digitales, porque estaban apalacadas a lo digital. Es la red de televisar Netflix con más alto crecimiento y no utilizan cables. Ahora, una idea súper loca, Airbnb. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Airbnb? En esos días que estaba, en febrero que estaba en Brasil con mi esposo, decidimos no pagar un hotel, sino que buscar un Airbnb. Y es la plataforma de hospedaje más económica y no tiene edificaciones. O sea, Airbnb, tú no vas al hotel de Airbnb, no. Tú te conectas a la plataforma y simplemente lo que buscas es una habitación que esté arrendando alguien que tenga una habitación desocupada. Fácil. Y todo eso se da por medio de qué? Pues de las plataformas digitales. Súper sencillo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos un supermercado digital porque nos dimos cuenta que si creáramos un supermercado tradicional, pues tendríamos que pagar empleados, tendríamos que pagar transportadora, tendríamos que pagar gastos fijos, tendríamos que pagar servicios y todo esto. Entonces, cuando entendemos que vamos a tener un supermercado digital, pues vamos a entender que no vamos a tener empleados porque todo va a estar en la web, no tenemos que hacer inversiones millonarias, no tenemos gastos fijos, no tenemos que estar pensando en si esta transportadora me va a ayudar o no me va a ayudar. Tenemos una capacidad de expansión a cualquier lugar de Colombia y Latinoamérica. Y eso me caló mucho la cabeza cuando yo conocí esta oportunidad porque es que si yo quisiera comprar la franquicia, no sé, de McDonald's y la quisiera montar acá en el centro de Bucaramanga, yo, Catalina, pagaría una millonada por esa franquicia del centro de Bucaramanga. Pero si yo McDonald's también lo quisiera llevar al oriente de Bucaramanga, tendría que pagar otra vez otra franquicia, una millonada de plata pues para volverla a crear. Ahora, acá en este supermercado digital, tú solamente pagas una vez la creación de tu supermercado y empiezas a expandirlo a lo largo de toda Colombia y de toda Latinoamérica. Ejemplo, yo no conozco Chile, pero yo tengo socios en Chile. Yo no conozco Argentina, pero yo tengo socios en Argentina. y tuve que viajar a Argentina, tuve que viajar a Chile, no, es más, tengo un negocio en Estados Unidos y gano en dólares y ni siquiera tengo visa y eso es la ventaja de tener un supermercado digital que me permite hacer todo en la comodidad de mi casa por medio de la internet. Fácil. Tenemos un horario según tu voluntad. A veces creemos y decimos es que no me alcanza el tiempo para una oportunidad como esta. Pero si tú quisieras desarrollar esto de manera profesional, tú le sacarías el tiempo. Mira, haz de cuenta que esta oportunidad es como si yo te dijera listo, por acá veo a Arturo. Arturo, tú trabajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué pasaría si yo fuera dueña de Copetrol o accionista y te dijera que de 7 de la noche a 9 de la noche tienes que trabajar y te voy a pagar 2 millones y medio adicionales? Mucha gente lo haría. Mucha gente trabajaría de 7 a 9 de la noche con tal de tener 2 millones y medio más. Igual en este negocio. Tú puedes trabajar en el horario que tú quieras y puedes seguir generando ingresos. Y además de eso, miren esta siguiente parte. ¿Cómo funciona? Funciona de una manera súper sencilla. Estamos acostumbrados a que en la cadena de distribución está la fábrica que valga la redundancia en la que fabrica los productos, se los vende un mayorista, este mayorista se los vende un minorista y este minorista pues se lo vende al cliente. Al final, ¿quién paga el 100% de toda esa cadena? Uno como cliente. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que eliminamos todos esos intermediarios y nos conectamos directamente a la fábrica. ¿Por qué? Porque entendemos que si yo voy a comprar una Coca-Cola, digamos, en la tienda, me va a salir mucho más cara que si yo fuera a la fábrica. A la fábrica me sale mucho más barata la Coca-Cola. Entonces, ¿ahora qué es lo que nosotros hacemos? Nos asociamos a una fábrica directamente donde no vamos a tener que pagarle ni a mayoristas ni a minoristas y empezamos a tener un supermercado. Este supermercado es lo que nos permite para, o sea, todo eso que ahorraron en el dinero va a estar invertido en productos y va a estar invertido en nosotros los distribuidores. Fácil y sencillo. O sea, simplemente nos conectamos a la fábrica y empezamos a hacer los canales de distribución de esta fábrica y nos empiecen a pagar por eso. Súper sencillo. Ahora, siguiendo. Para que este supermercado funcione hay que hacer cuatro pasos y para esto yo les quiero contar que ustedes ya vienen haciendo cosas pero que no han ganado dinero por eso. Entonces, miren, acá ¿quién se cepilla los dientes? Yo creo que acá todos nos cepillamos los dientes, ¿cierto? Tres veces al día. Pero ¿a cuántos de ustedes son invitados les pagan por cepillarse los dientes? ¿Qué digan ahí en el chat los invitados y les pagan por cepillarse los dientes? Muy probablemente van a decir que no, ¿cierto? Pero en este negocio sí, porque cuando tú compras un producto este producto tiene puntos y estos puntos se convierten en dinero. Entonces, cuando uno va a supermercados tradicionales le preguntan en la caja a uno, señorita Catalina, ¿usted acumula puntos? Y uno dice, sí, yo acumulo puntos, mi cédula está. Entonces, por esos puntos a uno le pueden dar carras, le pueden dar coches, le pueden dar cubiertos, le pueden dar almohada, le pueden dar pasos, lo que sea. Pero si yo pregunto, ¿ustedes entre una jarra por acumular puntos y dinero por acumular puntos con cuál se quedarían? La mayoría de las personas inteligentes pues dice, pues obviamente me quedaría y elegiría el dinero. Ahora, además, compras con un 30% de descuento tu mercado para tu casa. Muchas veces vamos al supermercado cuando hay ciertos descuentos. Acá vas a tener un 25, un 30% de descuento las 24 horas al día en los 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque este supermercado como está en la web está siempre abierto para ti. Además, como les venía contando, te devuelven un porcentaje de lo que consumiste para tu hogar. Hagamos cuentas en eso. Miren, lo puse en dólares porque sé que acá hay gente de otro país. Digamos que tú consumes 100 dólares al mes de tus cosas de consumo masivo como, no sé, la pasta, todo lo de tu casa. Si tú dices 100 dólares al mes por los 12 meses, o sea, por todo el año, me va a dar 1.200 dólares. Ahora, digamos que viví 80 años, 1.200 por 80 me va a dar 96 mil dólares. Ahora, si yo entendiera que voy a ahorrar comprando en este supermercado del 25 al 30%, acá lo puse con el 30%, si yo le saco el 30% a estos 96 mil dólares, sería 28 mil 800 dólares que me ahorraría. Usted con 28 mil 800 dólares que no haría, muy seguramente viajaría, se compraría una casa, ahorraría y todo eso. Por eso, le digo, ya vienes haciendo cosas que no te hacen ganar dinero. Ya vienes haciendo cosas, ya te sepidiendo clientes, ya haces cosas súper básicas que simple y sencillamente le puedes sacar muchísimo más provecho tanto económico como financiero para todo. Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte, comercializar y vender. Esta parte a mí, personalmente, me encanta porque es la visión a corto plazo. Tenemos una visión a corto, mediano y a largo plazo, pero esta visión a corto plazo es la que nos permite tener dinero ya. O sea, que si el problema es de dinero por el que estás atravesando ahora, puedes comercializar ciertos productos que ya mismo te pueden sacar de la situación en la que estás. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para pagarme la universidad? ¿Qué tengo que hacer para tener 9 millones de pesos? Pues, simplemente, comercializar. Y a veces creemos que la palabra comercializar o vender es como un tabú. Entonces, ay no, qué pena, qué pena que me venga poniendo. Ay no, qué vergüenza que esto sea. Ay, esto es de vender. Sí, esto es de vender. Porque si tú estás acá invitado, yo te quiero decir que si a ti no te gusta vender algo, pues te estás vendiendo a ti mismo, estás vendiendo tu tiempo, estás vendiendo tiempo con tu familia, estás vendiendo las prioridades que puedas tener en tu vida. A todas las personas no les gusta vender, pero a todas las personas sí les gusta comprar. Entonces, el que tiene plata definitivamente es el que vende. Y la inteligencia comercial es la inteligencia que mejor paga. Acá la ganancia comercial por cada producto es del 43%. E incluso, si eres nuevo y te asociaste en estos días, pues va a ser con una ganancia un poco más. O sea, vas a ganar más del 43% si eres nuevo. Te servirían, no sé, 600 mil, 800 mil pesos en tu billetera para este mes, para el otro mes, muy seguramente sí. Pero es que decimos es que vender me da pena, pero es que la pena no da plata. Entonces, si tú necesitas algo inmediato, si necesitas pagar algo, ya, pues simple y sencillamente empiezas a comercializar productos. Ahora, esto no tiene que ver solamente de ventas. Las ventas son un bolsillo de nuestro negocio. Pero la visión que es donde se pone bueno o aún muchísimo mejor nuestro negocio es en la expansión. ¿Por qué en la expansión? Porque puedes contar a la cantidad de personas que quieran lo que tú estás haciendo y vas a crear activos financieros, vas a crear socios, o sea, tú vas a ser dueño de tu propio supermercado, pero tú vas a buscar socios que también expandan tu supermercado y lo vas a hacer de manera ilimitada. O sea, así como le puedes contar a una persona, también le puedes contar a mil personas. No tenemos barreras geográficas. En mi equipo y en mi organización tenemos gente de todo el país, incluso, como les venía diciendo, de otros países y yo no los conozco. Yo no conozco a Argentina, yo no conozco a Chile, yo no conozco a Estados Unidos, incluso no conozco muchos lugares de Colombia, pero mi negocio está allá porque la expansión de este negocio no tiene barreras geográficas. Si el papá de Héctor quisiera vender una pizza, no sé, Tami Arauca, muy probablemente cuando sí en la mandara, pues ya te daría súper ranta y súper fea a Tami Arauca. Pero si mi negocio quisiera saltar hasta Leticia, lo puede hacer y se va a expandir y me va a permitir a mí tener ingresos adicionales. Además, no tengo y no tuve que hacer inversiones millonarias. ¿Y por qué les digo eso? Porque ahora estamos en un momento de inmediatez donde te dicen, bueno, dame 5 millones y en 20 días te doy 10 millones, dame 10 millones y en 20 días te doy 30 millones. Y eso, pues, es dinero para alguien que apenas está iniciando un negocio que no sabe de negocio, ¿cierto? Pero, lo más importante de esto es que la expansión se va haciendo en la expansión. La expansión se va haciendo cuando tú te empiezas a dar cuenta que entre más socios tengas y entre más familias ayudas, pues tú vas a ganar más. ¿Por qué? Porque cuando tú creas organizaciones empiezas a ganar de 3 al 21%. Empiezas a ganar por lo que ellos saben y por eso muchas veces es que decimos, ay, pero es que eso parece una pirámide. No, ¿saben por qué? Amway, que es lo que hacemos no es una pirámide. Porque el dinero viene de afuera y porque si a ti te va bien, a mí me va bien. Acá no es el que entre primero y gane más, sino que mi función y mi misión como empresaria es hacer que a José, que a James y que a Hernando le vayan bien. Y cuando yo empiezo a crear supermercados que facturen, pues entonces yo empiezo a ganar. Y eso es lo que al final me va a dar libertad. Eso es lo que al final me va a permitir, por ejemplo, en este momento poder llevar a mi abuela o poder hacer lo que yo quiera en el tiempo que yo quiera porque pues tengo a ciertas personas que están respaldando mi negocio. Y ahí es donde pues uno dice como, qué chévere, porque si el papá de Edgar dejara solo y ya le ha pasado muchas veces su negocio, pues lo que pasaría sería que lo roban, que abren más tarde, que cierran más temprano y todo eso. Yo, a los 23 años, tengo un negocio que me permite tener ingresos como si yo tuviera tres apartamentos y pues no tuve que comprar tres apartamentos. O sea, simplemente piensa esto. Catalina tiene un negocio que le da como si ella tuviera tres apartamentos, pero ella no tuvo que comprar tres apartamentos. Por eso es una inversión económica sin barreras geográficas y empiezas a crear activos. Y por eso ganas del 3 al 21%. Entonces, recapitulemos. Consumes con descuento, que ya lo vienes haciendo, recomiendas o vendes productos que ya tu familia, tú y tus amigos pues ya vienen utilizando y ganas el 43%. Y adicionalmente a eso le cuentas a otras personas lo que estás haciendo y porque ellas progresen y porque les vaya bien, tú vas a ganar del 3 al 21%. Pácil. Cuarto paso, la educación. ¿Y por qué es tan importante la educación? Porque acá somos 249 personas conectadas y acá los líderes y nadie, o sea, nadie de los líderes, ninguno de los líderes quiere que seas un vendedor. No porque ser vendedor sea malo, no, sino porque simple y sencillamente los vendedores no son empresarios, pero los empresarios siguen de nada. ¿Y cuál es la diferencia que ellos tienen en su cabeza? La educación. La educación de este negocio está basada en audios, en eventos y en libros. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que los audios, los eventos y los libros hacen parte de una nueva realidad para ti. Ejemplo, en estos días escuchaba, de hecho fue uno de los primeros audios que escuché que decía como tu bolsillo ahora es el promedio del dinero que tienen los cinco personas con las que te juntas. Entonces, en ese momento cuando yo escuché a los 19 años esta frase yo decía, claro, mis amigas solo tienen para la empanada y para el peaje y yo simplemente solamente tengo para el peaje. Entonces, cuando me di cuenta que al cambiar la asociación y al cambiar la información iba a cambiar mi mente e iba a cambiar mi perspectiva pues es ahí donde yo empecé a educarme. En estos días mi hermanito me decía, llegó con algo del colegio y me dijo, Cata, los ricos no trabajan, los ricos son perezos. Entonces, yo le dije, listo, ¿quién te dijo eso? No, lo escuché en el colegio y es así como uno lo va creando y es triste y lastimosamente es así. Entonces, yo le explicaba que los ricos son ricos precisamente porque han trabajado un montón, que una persona puede dar cierta cantidad de dinero, una fortuna y si no trabaja y si no tiene la información adecuada, pues simplemente va a quebrar su negocio. Entonces, por eso muchas veces, tú que estás escuchando esto, quisiste montar, si eres joven, el puesto de gomitas en la universidad y por eso lo quebraste. Y si tú eres de adulto, quisiste o tuviste una idea de negocios y no sale a flot sin frente porque no tenías una información adecuada. Ahora, en este negocio te va a permitir que mientras muchos ven crisis y están llorando por esa crisis, tú seas el que vende los paneles, tú seas el que tenga una información positiva, tú seas el que esté diciendo al mundo se puede hacer dinero en Colombia. Así, el doble de C por el nuez puedo seguir ganando dinero. Así, no sé, sea lo que esté pasando afuera, puedo seguir pagando el arriendo de mi casa, puedo tener la nevera y gracias a este negocio, simple y sencillamente porque vas a crear un activo, simple y sencillamente porque vas a ayudar a la gente, simple y sencillamente porque vas a tener un supermercado. Y miren, ¿quién es analfabeta? Analfabeta precisamente no es la persona que no sabe leer o que no sabe escribir. Analfabeta es la persona que aún sabiendo leer no quiere leer un libro porque dice ¿qué perece? Analfabeta es la persona que dice ¿para qué voy a escuchar un audio que probablemente la persona que te invitó te vaya a mandar? ¿Para qué me voy a conectar al taller de números que probablemente te van a invitar? ¿O para qué voy a leer ese libro que me han recomendado? Pero luego pasan los meses, los días y los años y te sigues quejando de lo mismo. Hay oportunidades que simplemente van a pasar en tu vida por una sola razón porque necesitas aprovecharla. Las oportunidades son como los taxis si no lo tomas tú lo toma otra. Entonces, esto es como una propuesta de matrimonio, la persona que te está invitando al finalizar esto le vas a decir sí, cuéntame más y muéstrame números o no, no me gustó, quiero ser, simplemente decir ya, fácil y sencillo. A veces decimos y dejamos las decisiones en manos de la información de otras personas. Entonces, cuando yo entré en este negocio todavía no me había educado, pues, era nueva y estaba así como tú invitado y vine y le conté a mi mamá lo que estaba pensando en hacer y todo eso y ella desde su información me dijo que eso no podía ser y que no me iba a servir hasta que luego me sentaron y me dijeron ¿a quién le pediste consejo? Creemos que tienes potencial por eso te invitamos a una venda. ¿Le pediste un consejo a un emprendedor o a un empleado? Yo no, pues a mi mamá. Entonces me dije es tan incoherente como si tú te fueras a casar y fueras a pedirle consejos a alguien que sea divorciado a cuatro veces. Entonces si tú vas a pedir un consejo al terminar esta charla espero y deseo que sea alguien que conozca de números que sepa de negocios que sepa que se emprende y que tenga precios. Entonces bueno por eso es tan importante la educación. Seguimos. ¿Tienes un negocio? Queda tiempo. A veces y esto va casi siempre hablamos de la gente que no tiene dinero ¿no? Que necesita más que quiere un poquito más así como estaba yo en su momento para poder estudiar y para poder hacer esto y pues cumplir el sueño de ser psicóloga. Pero también conozco mucha gente que tiene mucho dinero pero que tiene poquito tiempo. Porque miren que ella leía en un libro y era algo como que mientras el estilo de vida te da el dinero para comprar las cosas que quieres la calidad de vida te da el tiempo para disfrutarlas. Entonces si acá tú me estás escuchando puede que tengas mucho dinero pero mira cuánto tiempo tienes mira cuánto tiempo le dedicas a tu esposa mira cuánto tiempo le dedicas a tus hijos mira cuánto tiempo le dedicas a tus papás. En el caso de mis compañeros por ejemplo uno siempre va a hablar desde la realidad y yo veo a mis compañeros que tienen dos trabajos que estudian y yo digo no tienen tiempo para nada y aparte que no tienen tiempo tampoco tienen dinero pero uno va y les presenta una oportunidad como estas y dicen es que esto no es para mí es que no me veo haciendo esto yo deseo que tú no te veas sin el mercado completo en tu casa yo deseo que tú no te veas sin tener 300 mil pesos en tu vida yo deseo que tú no te veas colocando tu hijo donde te toca yo deseo que tú no te veas siguiendo en esa situación en la que estás si tú no te cansas o sea si tú no sales de esa zona de confort en la que estás y si tú no te das cuenta de que emprender como te decía ahora es una obligación pues entonces lo siento amigo como dicen por ahí te mordió la baja simple y sencillamente porque las cosas van a seguir subiendo de precio y las cosas van a seguir pues aumentando y tú tienes que ganar más esta es una oportunidad que da dinero o sea quédate con eso es una oportunidad que da dinero si haces cuatro pasos súper básicos consumes vendes expandes la visión y te educas fácil y cuando a mí me dijeron estos cuatro pasos más chicos pues es lo que he hecho durante todo este tiempo o sea es lo que he hecho durante todo este tiempo consumir recomendar expandir la visión y educarme educarme para ser una empresaria no para ser una vendedora educarme para ser una empresaria que vende productos educarme para ser una empresaria que tiene supermercado educarme para ser una empresaria que expande la visión de su negocio y a través de la educación y los básicos que les venía comentando pues han llegado a alguna repente acá fue nuestro primer viaje en avión juntos y fue a San Andrés hay mucha gente que vive en Colombia y no conoce San Andrés y es precioso entonces claro yo me sentía como saliendo del país pero igual es Colombia y todo eso pero entonces la pasamos increíble tengo una vida completamente 24 7 horas al día 7 días a la semana con mi esposo y nos casamos gracias a este negocio hay personas y eso le va a llegar a muchas personas porque las conozco conozco muchas parejas así que no se han casado no por falta de amor sino por falta de dinero entonces bueno y ustedes porque no se han casado no es que todavía no es el momento todavía no no eso para qué uno va y sigue indagando y sigue indagando y luego uno se da cuenta que es por falta de dinero este negocio nos ha permitido cumplir sueños que nosotros ni siquiera teníamos planeados entonces miren por ejemplo acá fuimos a Curazado y llevamos a mi abuela mi abuela tiene 72 años y los hijos pues no la han sacado pues porque claro uno uno de joven quiere hacer todo con los papás pero no le alcanza el dinero y ya cuando tiene esposo o algo así pues uno prefiere viajar con su familia pues los papás pues pasan a un segundo claro sí o no y los hijos ninguno 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 cuando yo me di cuenta que podía pagarme la universidad que podía mejorar mi estilo de vida que podía comprar un mercado completo que podía comprar en el mercado lo que quisiera y no lo que me tocaba yo dije bueno pues trabajemos un poquito más para darle esa vida que mi abuela se merece puede ser que para ti sea tu mamá tu papá tus hijos el colegio de ellos algo para ti lo que sea pero hay muchos problemas que se pueden solucionar con dinero hay muchas situaciones que se pueden solucionar con dinero ojalá y todas las situaciones y todas las como los percances se pudieran solucionar con dinero esa es una oportunidad que da dinero entonces por allá estábamos en Curaçao con mi abuela con mi esposo pasando el increíble fue mi primer país y yo decía como yo nunca imaginé que la primera vez que yo saliera del país también fuera con mi abuela pero que yo la estuviera invitando con mi dinero con mi esfuerzo y eso es lo que ha hecho Ambuy para Edgar y para mí nos ha podido cambiar la vida y la calidad de vida y el estilo de vida un 200% entonces bueno fuimos a Curaçao luego fuimos a México creo que nos están mostrando las imágenes esperen ¿se ven las imágenes de México? ahí estuvimos en México estuvimos en Scarlett que es uno de los hombres más prósperos ahí yo supe que era la prosperidad ahí yo yo quería comer cuatro veces al día fui con mi esposo fui con niños amigos y y qué chévere que uno pueda cumplir sueños como les estaba diciendo sin sin haberlos tenido o sea en mi cartelera eso no estaba la universidad estaba el mercado estaba a comprar un celular nuevo porque si yo lo ponía boca abajo se le salía la pila bueno un montón de cosas ¿sí? pero por añadir han venido y por hacer lo correcto por hacer de manera ininterrumpida esos básicos que les venía contando pues hemos tenido ciertas recompensas por acá fuimos a México con el esposo con mi suegra miren por acá está mi suegra a Curaçao también fuimos con mi suegra pero bueno ella es mi suegra que también la llevamos a México por acá está mi cuñado que es el de Gapac de Azul este de Gapac y muchas veces uno dice es que solo puedo viajar con mi esposo por acá viajamos en familia siempre y cuando podamos por acá nos fuimos a Panamá a nuestra luna de miel nosotros somos súper católicos entonces pues conocimos algunas de las estructuras católicas subimos muchas historias de Panamá la pensamos increíble y no solamente fuimos a Panamá a luna de miel sino que también fuimos a Brasil estuvimos en una maravilla del mundo en el Cristo Redentor por acá estuvimos en el Maracaná para los que les gusta el fútbol y por acá estuvimos en un pueblo que se llamaba Campos do Yorktown que yo ni siquiera sabía que existía entonces ahí era donde yo le decía a Edgar en medio de todo como que tranquilidad que yo pueda estar acá en Campos do Yorktown pero que mi negocio siga facturando pero que a mí me siga llegando dinero a la cuenta o sea imagínese estar a más de ocho horas de tu país bueno pues esto fue en avión no sé eso cuánto usted ve acá milas de kilómetros de acá y que tu negocio siga facturando y que tú sigas ganando dinero por eso vamos a ver si tú dueño de un negocio tradicional haces lo mismo a ver cuántas cuentas cuentas vacías o cuentas equivocadas no te pueden los trabajadores que tienen porque algo sí es muy cierto amigo nadie cuida el negocio tanto como el dueño en estos días yo fui a comprar algo y decía atención a las seis de la tarde hasta las seis de la tarde y lo llamé a las cinco y ya viene que me dijo el trabajador no yo ya no te lo puedo despachar ya es muy tarde pero que me hubiera dicho el dueño de la tienda que sí y esos son los retos que los trabajadores o pues los dueños de negocios tradicionales tienen que enfrentar gracias a este negocio yo no tengo que estar pendiente de si fue a las seis de la tarde o a las siete de la tarde simplemente tengo que estar pendiente de hacer los básicos de hacer lo correcto y ya el resto viene por añadir y bueno esto fue en Brasil luego nos invitaron a El Salvador y comimos pupusas una cosa increíblemente rica conocimos lugares hablamos vimos un seminario en este negocio tiene muchas bolsas o sea tiene la bolsa de ganancia por el consumo por vender por expandir pero también cuando llegas a ciertos niveles te empiezan a pagar te empiezan a invitar a otros países para que tú vayas y hables de tu experiencia y pues eso fue lo que pasó en El Salvador nos invitaron a dar un seminario nos pagaron en dólares o sea imagínense nos pagaron los tiquetes el hotel los vuelos la comida todo y además nos pagaron en dólares entonces íbamos digamos con 400 mil pesos y aquí para allá nos devolvimos con muchísimo muchísimo más de regreso y en dólares increíble solo por hacer esos cuatro pasos y ya por acá la vida nos ha cambiado tanto o sea tanto 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 que en este en este año solamente en este año yo voy a conocer cinco países ya conocí tres este año ahorita en noviembre voy para República Dominicana que con muchos de ustedes nos vamos a ver y en diciembre voy para Costa Rica y yo yo solo puedo pensar en 23 años yo nunca pensé que en un año fuera a conocer cinco países o sea hay gente que se muere y no conoce ni siquiera uno y es triste hay gente que se muere y ni siquiera conoce el marido hay gente que se muere y ni siquiera saca el parámetro entonces miren lo que va a pasar y todo gracias al negocio el 11 de noviembre me graduo el 12 de noviembre voy a Medellín a una convención que hace parte del sistema educativo de este negocio porque no quiero ser vendedora sino que quiero ser empresaria y el 14 de noviembre me voy para República Dominicana y en diciembre no se quede y voy para Costa Rica o sea lo máximo yo digo que chévere si vamos en diciembre en la fecha que tenemos como planeada pasamos el aniversario mi esposo yo en Costa Rica y yo a veces veo a gente que ni siquiera celebra el aniversario por falta de plata y yo digo solo es que hice los básicos o sea solo me creí dueña mi supermercado lo hago de manera profesional me construyo liderazgo me construyo de manera comercial me construyo como persona y tengo una vida diferente al resto vive una vida de la cual no quieras escapar hay muchas personas que me están escuchando acá que todas las mañanas se levantan quejándose de sujeción hay muchas personas que me están escuchando acá que todas las mañanas se levantan diciendo ojalá tuviera algo nuevo esto es una nueva oportunidad que depende de ti y solamente de ti si lo desarrollas de manera profesional empezando si lo desarrollas hay gente que está cansada de lo que vive pero no quiere hacer algo a más hay gente que está cansada de lo que está viviendo justo en ese momento pero le presentas una oportunidad a esta si dice que no evalúa qué es lo que quiere realmente para tu vida cómo te ves no solamente en 2, 3 años sino en 10 años qué legado le dejas a tu hijo qué legado le estás dejando a tu familia si tú eres el encargado de romper ese círculo de pobreza esas cadenas de pobreza en estos días ya para terminar les cuento estaba hablando con mi mamá tenía una conversación muy seria y le decía mami es que pues tú me enseñaste a endeudar o sea tú me enseñaste a que si yo quería tener algo pues tenía que endeudarme porque ella me dijo algo como el que no se endeuda no tiene nada algo así entonces yo le estaba diciendo a mí me ha cambiado tanto la información y se lo estoy transmitiendo tanto a mis hermanos que si no tenemos algo para pagar del contado pues simplemente todavía no lo merecemos y ella me decía sí Cata estás haciendo un cambio en la familia sí Cata estás haciendo un cambio en la mentalidad de todos yo espero que ese seas tú el que rompa las cadenas de pobreza el que entienda que puede tener la deuda llena y yo les hablé de cosas tan básicas porque es que uno empieza un negocio como estos no principalmente por comprarse el último carro ¿cierto? sino por poder tener un poquito más de lo que no tiene incluso hay gente que no tiene nada y le da miedo hacer este tipo de negocios y uno dice pero ¿qué vas a perder si no tienes nada ¿cierto? entonces pues bueno miren esto el problema de la ignorancia no es precisamente el sentimiento de sentirse vacío sino muy por el contrario de sentirse lleno hay gente que da esta oportunidad y dice yo no necesito eso yo estoy muy bien y esa es la ignorancia de la gente sentirte completamente lleno porque lo bueno siempre puede ser mejor y ya para finalizar ahora sí la diferencia entre donde estás y en donde deberías estar es la decisión que aún no estás dispuesto a tomar yo deseo que tome la decisión de arrancar este negocio arrancar es demasiado económico arrancar es demasiado fácil y con una oportunidad con tan poquita inversión tú puedes romper como te venía diciendo la pobreza de tu familia tú puedes conocer países tú puedes tener prosperidad tú puedes vivir donde quieras tú puedes meter al colegio de tus hijos donde quieras incluso si tú acá eres joven y te gusta estudiar puedes estudiar donde tú quieras ojalá como les dije anteriormente todos los problemas se solucionaran con dinero este es un negocio que da mucho 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 solo depende de ti si haces esto de manera profesional o no y bueno eso era lo que yo quería compartirles y gracias por la invitación y espero conocerlos pronto vernos en una próxima playa del mundo y nada que todos sepan wow Catalina muchísimas gracias de verdad chau